Hoy vamos a revisar algunos ejemplos. El día de hoy vamos a revisar algunos ejemplos. Miren a la pizarra. Aquí tenemos las preguntas de Yes, no questions del pasado. Trabajábamos con el WAS y con el WHERE, ¿verdad? Muy bien. En la primera pregunta, ¿qué utilizaré? WAS o WHERE? WAS WAS HE A SINGER? Podemos responder. YES, HE WAS, si es positiva la respuesta, o NO, HE WASN'T. Estas son dos respuestas. Muy bien. Ahora, en el caso de THEY, ¿con qué trabajarán? Con el WHERE. Con el WHERE. Entonces, puedes responder. YES o NO. YES. THEY. WHERE. Si es afirmativa mi respuesta, y si es negativa, colocaré NO. THEY. WEREN'T. Así. OK. Ahora, aquí, en el caso de YOU A POLICEMAN, le estará preguntando. WERE YOU A POLICEMAN? ¿Fuiste tú un policía? Mis respuestas. De YES o NO. En el caso de que sea positiva, ¿qué responderé? Como me está preguntando a mí, entonces diré, YES, I WAS. MÁS, en forma afirmativa, o NO, I WASN'T. Esas son las dos formas en las que puedo responder. ¿Verdad? No olvidemos. Nuestro verbo en pasado, el pronombre y el complemento. Dos respuestas que puedo dar. YES, HE WAS. NO, HE WASN'T. HE WAS. YES, HE WAS. SI es afirmativa la respuesta. NO, HE WASN'T. SI es negativa la respuesta. Ahora, veamos. Recordemos lo que hemos estado aprendiendo. Muy bien. En una oración simple, encontramos el SHE, que es el pronombre, y sigue nuestro verbo to be en pasado, ¿verdad? Entonces decimos, SHE WAS AN ARTIST, por ejemplo, usando el vocabulario que hemos estado aprendiendo. Ella fue una artista, ¿verdad? Hablando en el pasado. Nuestro pronombre, el verbo to be, y nuestro complemento. Muy bien. En el caso de la pregunta, preguntamos, was she an artist? ARTIST, nuestro verbo se pasó al inicio, y después nuestro pronombre personal, ¿verdad? Y del complemento, y nuestro question mark. ¿Qué respuestas vamos a dar? Afirmativa o negativa. En este caso, was she an artist? Yes, yes, she, she was. O, si es negativa, ¿qué diremos? No, she wasn't. Estamos recordando la oración normal, cuál es su estructura, el de la pregunta, y el de las respuestas. Muy bien. Eso fue todo por hoy. Esos son algunos ejercicios que vas a encontrar al resolver tu práctica. See you in the next video. Nos vemos en el siguiente video. Goodbye. ¡Suscríbete al canal!